Hey, hey, hey Uh, eh, eh, eh Yo lo que to'y en cuestion, m' nigga, mi dinero Diga lo que diga, la familia va a dormir, nigga Yo to'y en mi cuarto, m' nigga, mi dinero Diga lo que diga, la familia va a dormir, nigga Swaggy, pa' que te swag, swaggy, pa' que te Swaggy pa' que te swag, swaggy pa' que te niggas Swag, swag, pa' que te swag, 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 pa' que te swag Swag, 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 swag Puro sin corte atravesado y tanquillao con este flaco Y yo tirando pila de barra pa' que pa' fundirle el gato Tigueres copioles no me llegan ni a pujoles Niggas swag, so heavy como un bote con fulcone Al lodito lo cerré como camisa con botones Corriendo a los donkin' roll y siete plantas en los pulmones Mella niggas don't want it, ya ustedes son fanes Besos retardados, al que no le guste, que quiere clamar Que lo coro con gente pa' estar tan caliente, no me llamen Con ninguno yo me fío, no vayan a ser quien se famen Haciendo bulla niggas, rap local Aunque ya no caiga nieve, como quieras de chansar Fuck that shit, yo sigo haciendo bulla Conmigo camina el paso, maneja como tortuga Siempre atrás de la lana, no hacemos coro con rabia Siempre recorto bajito, pa' gustar a la violana Yo soy el cuarto, maneja mi dinero Diga lo que diga, la familia va a verme Niggas yo estoy en mi cuarto, maneja mi dinero Diga lo que diga, la familia va a verme Niggas estamos Swaggy pa' que te swag, swaggy pa' que te Swaggy pa' que te swag, swaggy pa' que te nudo Swaggy pa' que te swag, 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 swag pa' que te swag, 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 swag Relax nigga, y pa'l de bros le prendío A dos M.I.A. es pa' quien me extrañe en los cueros míos Atrás de los míos, sí, mi tiempo pa' otro no Puros simboles son, son vainas de nosotras A couple homies with me Bailen cuero en cuero, se flotan cinco botellas Pero quiero el cincuente Cuanto ya está nublado, casi no veo na' Hasta los que no fuman salen con la mente doblada Niggas got a bad bitch, no se cansa de bailar And another bad bitch, que no se cansa de mirar Si el novio le ronca mucho, yo me la voy a robar Yo sé que se va a mirar, entonces lo voy a cachar No me importa cinco torras, vi, no siento dolor Fake niggas de espaldas, que quieren manga la menor Pero no con una compadre, dime cuál es tu misterio Si la vida fuera un pote de ron, la tomaría en serio Yolino Sígueme escuchando la vaina Que como estamos desde el suelo y estamos en el techo casi Ha ha, nigga, Harlem 3X, todo lo bien niggas De tome chica, de tamo 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 tamo